Hemos hecho un esfuerzo como nunca en los últimos tiempos, como no sucedía desde hace 40 años, para aumentar el salario, en especial el salario mínimo, que ha aumentado desde que llegamos al gobierno en términos reales el 50 por ciento, casi el 50 por ciento. Sin embargo, como en los últimos tiempos ha habido inflación, esto ha llevado al aumento en los precios de artículos de consumo básico, por ejemplo, ha aumentado el precio de la tortilla, porque aumentó el precio del maíz a nivel internacional, que todavía hay importación de maíz, y por la inflación el aumento del gas. Entonces, aún aumentando el salario mínimo, 50 por ciento, sólo hemos logrado que con ese salario se compren dos kilos más de tortillas. Cuando llegamos un salario mínimo alcanzaba para comprar seis kilos de tortillas y ahora alcanza para ocho, a pesar del aumento del salario, sólo dos kilos. Entonces, si se aumenta y se aumenta el salario los ingresos, pero no tenemos una inflación controlada, pues no se gana poder adquisitivo, poder de compra.